No que no, confirman, Anna Wintour sí estaba enfadada con Kim Kardashian en el desfile de Victoria Beckham, y esta es la razón. Entre los muchos momentos que trascendieron de la recién celebrada Semana de la Moda de París, sin duda, uno de los más comentados fue el rumoreado desaire que supuestamente realizó Anna Wintour a Kim Kardashian durante el desfile de Victoria Beckham. En caso de que te lo hayas perdido hace unos días, fue tendencia a un video que mostraba Kim llegando al desfile de la ex Spice Girl, en el que mientras ésta se veía caminando para llegar a su lugar junto a Anna, la periodista, quien ya estaba sentada, parecía ignorarla por completo. Pero si esta escena era bastante incómoda, junto con este clip llegó otro que parecía haber sido tomado unos minutos más tarde, en el que Wintour ya no se apreciaba en su asiento, lo que sugería que la editora de Bow se había cambiado de lugar para alejarse de la estrella de la telerealidad. Tras que estos dos cortos aparecieran en línea, no pasó mucho antes de que los fanáticos comenzaran a teorizar que Anna estaba enojada con la fundadora de Skims, pero al poco esto fue desacreditado a través de imágenes que comprobaban que la también organizadora de la Met Gala no sólo había permanecido en su lugar junto a Kim todo el desfile, sino que además durante el mismo ambas mujeres habían estado conversando como si nada. No obstante, aunque esto dejó en claro que Anna Wintour fue cortés con Kim Kardashian, aparentemente no significó que ella no tuviese algún mal sentimiento hacia la fundadora de Skims, pues ahora se ha revelado que en efecto. Durante el evento de Victoria Beckham, la jefa de Bow sí se encontraba enojada con la estrella de The Kardashians, y ni más ni menos que por su impuntualidad. Según lo que fuentes han confiado al portal Pay6, Kim Kardashian fue invitada de honor en el desfile de Beckham, razón por la cual pese a llegar 50 minutos demorada, la diseñadora decidió esperar hasta que ella se dignó a aparecer para iniciar su pasarela, lo que causó una gran molestia en Anna Wintour. Kim llegó muy tarde, Anna estaba molesta porque el espectáculo se retrasó hasta que ella llegó. Anna se tuvo que ir antes de que Victoria caminara frente a los invitados después de mostrar la colección, porque se le había hecho tarde para otros espectáculos. Ha confiado un testigo a este medio, algo que ha sido corroborado por otra fuente, la que ha dicho. La rutina para los desfiles de modas de las Kardashian es hacer que todos esperen al menos 50 minutos antes de hacer su entrada. En el de Victoria Beckham se pudo ver a Anna Wintour poco divertida, golpeando su reloj repetidamente, en dirección al equipo de relaciones públicas para que iniciaran el espectáculo, pero este no comenzó hasta una vez que las Kardashian habían llegado. Al momento, en respuesta a estos turbios informes, una fuente independiente ha negado que el drama sea cierto, asegurando que el desfile de Victoria no se retrasó por Kim, sino por otras cuestiones, y que la estrella en realidad no llegó tan tarde porque la hora de llamada del espectáculo era a las 5.30, y ella se apareció solo 20 minutos después. Kim no llegó tan tarde, además la pasarela habría comenzado sin ella, pero el equipo de Victoria Beckham era el que no estaba listo. Los espectáculos no comienzan justo en el momento de la invitación, normalmente arrancan entre 20 y 40 minutos después, ha dicho este comentarista. Sin embargo, bueno, aunque podría ser verdad que la demora del show no se debió a Kim, esto no necesariamente significa que, como dicen, Anna Wintour no haya reprobado el que Kim llegara tarde. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.